Y estos son los Bacanes del Sur Soy desplazado de otras tierras porque el destino lo quiso así Deje mi pueblo, mis amistades, también la tierra donde nací Allá está todo lo que mis padres han conseguido en tiempos atrás Lo que trajimos fue nuestras vidas que Dios nos ayudó a rescatar Que Dios ayude a los desplazados que ni el gobierno quiere ayudar Y lo que han dado los otros países parte pa' ellos quieren dejar Que Dios ayude a los desplazados que ni el gobierno quiere ayudar Que lo que han dado los otros países parte pa' ellos quieren dejar Y como dicen muchos, los civiles y los desplazados llevamos todas las de perder Porque nosotros somos el punto blanco de todos los conflictos que hay en este país Y por eso yo les canto esta canción a todos los que tienen el mando Para que nos hagan a un lado de todos los problemas que forman en mi querida Colombia Yo ya me vine de allá muy lejos de donde nunca pensé volver Por la violencia que allá vivimos aquí me encuentro y no sé qué hacer Allá está todo lo que mis padres han conseguido en tiempos atrás Lo que trajimos fue nuestras vidas que Dios nos ayudó a rescatar Que Dios ayude a los desplazados que ni el gobierno quiere ayudar Y lo que han dado los otros países parte pa' ellos quieren dejar Que Dios ayude a los desplazados que ni el gobierno quiere ayudar Y lo que han dado los otros países parte pa' ellos quieren dejar